Atención Universidad de Chile, la prensa española se hace eco de uno de sus jugadores. La figura de Universidad de Chile que podría partir en febrero. Hicieron una lista con los futbolistas más destacados. Hola, soy Donato. Bienvenido a mi canal. Y antes que nada deja tu like y suscríbete al canal para recibir los próximos vídeos. Entonces vamos a la... Mientras Universidad de Chile ultima los detalles para el debut frente a Guachipato por el Campeonato Nacional del próximo 23 de enero, varios son los clubes de Europa que siguen de cerca a los futbolistas azules para sumarlo a sus filas. En este sentido, la prensa española destacó la actuación de una de las figuras del equipo y que en los próximos días podría llegar a recibir una oferta para abandonar el club. En el Buya tienen conocimiento que Darío Osorio está bajo el radar del fútbol europeo. Por ello, el sudamericano Sub-20 que se lleva a cabo en Colombia será una vitrina para que el juvenil demuestre toda su calidad y categoría para estar más cerca de dar un salto en su carrera. Además, en el torneo habrá varios ojeadores que seguirán de cerca a la figura de Universidad de Chile, ya que un prestigioso periódico español lo incorporó en una histórica lista. El ediario Marca aprovechó que en las ciudades de Bogotá y Cali se disputará el torneo juvenil y realizó una lista con los 10 cracks que la pueden romper, donde destacaron la presencia de la joya del cuadro laico y mencionaron a Lucas Asadi como su mano derecha. Este Ed 10, nacido en 2004, será el eje de la roja junto a su compañero en Universidad de Chile. También media punta, Lucas Asadi, inició la referencia de la publicación. Como si ello fuera poco, en la misma línea siguieron tirándole flores al mencionar que Darío Osorio fue una de las piezas importantes del romántico viajero para mantenerse en la máxima categoría. Osorio, zurdo, marcó siete goles vitales para evitar el descenso de la U se mueve por todo el frente de ataque. Llega bien desde atrás y tiene tiro de media distancia, finalizó la descripción del medio español. La U es candidato al título, Universidad de Chile tiene en claro que el principal objetivo de la temporada es olvidarse de las campañas anteriores, donde peleó hasta la última fecha por la permanencia en la máxima categoría y soñar con volver a los primeros puestos del campeonato nacional. En este sentido, el histórico futbolista azul, Patricio Yáñez, postuló al equipo como candidato al título. Si la U logra y consigue un buen lateral, tranquilamente va a pelear el título. No estoy vendiendo la pomada, pero con lo que tiene y con lo que es el fútbol chileno, la U entra a pelear el título, explicó el comentarista de Radio Agricultura. ¿Y tú, qué opinas de la venta de jugadores jóvenes? Comenta aquí abajo.